Me han hecho odiar mucho a México Hola, hola ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Gracias por estar con nosotros Acompañándonos y les mandamos Un fuerte abrazo y un enorme beso Desde donde quiera que nos estén viendo Hay muchísima gente que odia a México ¿Quieren saber por qué? Los extranjeros Suelen odiar a México por la variedad Enorme que tiene de paisajes Ya sea desde las playas Desde la Ribera Maya Hasta el norte montañoso Y sobre todo que cambian Y tienen diferentes climas Y cada estado y cada lugar Tiene muchísimo que ofrecer Y es una de las razones De por qué los extranjeros odian a México Los extranjeros odian a México Por tanta variedad gastronómica Que tienen Desde las carnes asadas en Monterrey Mariscos en la Ribera Maya El famoso mole poblano Que a veces se pelean un poco Por las famosas Quesadillas con o sin queso Por ahí los extranjeros odian a México Por esa gastronomía El mexicano suele ser muy relax O muy relajante Siempre se suele tomar las cosas Con tranquilidad Con alegría Siempre trata de verle Como el lado bueno a todo Y a pesar de que a veces Cielos esté cayendo O siempre le va a encontrar El lado bueno a las cosas Y siempre va a querer ayudar a los demás Es por eso que los extranjeros odian a México Los extranjeros odian a México Por la tanta variedad de música Como ritmos que tienen Como por ejemplo La ranchera La norteña Los corridos La grupera Entre muchísimos otros ritmos musicales Que si tú eres mexicano Y conoces otro género O ritmo musical Que se baile en tu país O que se escuche en tu país Por favor déjanos en los comentarios Para compartir con todos nosotros Los extranjeros odian a México Por la variedad de programas De novelas Que se suele Generar en México Suelen ser de origen mexicano Y se suelen Expandir a nivel mundial Y es por ello que los extranjeros Odian tanto a México Los extranjeros odian a México Por la variedad inmensa 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 de tradiciones que tienen Muchas tradiciones Pero muchas Que hacen que los mexicanos Sean odiados Por ser demasiados Demasiados Pachangueros Todo el año Si sin duda Creo que al mexicano Le encanta mucho la fiesta Siempre hay un motivo Por el cual Hay que festejar O no Ustedes que opinan Extranjeros odian a México Por la variedad enorme De lugares que hay que conocer Y sobre todo Que a cada punto Que tú vayas Te vas a encontrar Siempre con un poquito De su historia Ya sea representado En una ruina O en museos Por ejemplo En México Cuando tú sueles ir Te encuentras Que te atihuacán El cóporo En Chichen Itza Quitajín Excaret El Palenque Azteca Cova Tulum Entre muchísimas Otras ruinas Mayas O Azteca La verdad que en México Todavía existe una variedad Enorme de ruinas Mas sin embargo Ya sea por cuestiones De presupuesto Desgraciadamente Todavía no se han podido Enfocar en ellas Para poderlas sacar O poder trabajar en ellas Nosotros inclusive Cuando estuvimos En Xochimilco En Santa Cruz Alcapitzca Nos encontramos Que hay pirámides enterradas Como hay muchas ruinas Ya sea en cuestiones De figuras Materiales Que nuestros antepasados Solían usar Donde vas a poder apreciar Ciertas reliquias Que la verdad Creo que el mexicano Ha sabido valorar Las ha sabido mantener Y es una de las razones Más de por qué Los extranjeros Odian a México Los extranjeros Odian a México Por la variedad De formas que tienen De transportarse De un lugar a otro Ahora si ya quedó Pero sorpresa Esta vez Se quedaron Sin batería Así Que empujar todos Vámonos señores Arriba Vámonos Infinidad Pero infinidad De formas Que avión Que camión Que taxi Que remí Que ray Ray Pero hay infinidad De formas de ray Pero a su vez Algo que Esto relacionado Del transporte Por la cantidad De pueblos Y ciudades Y pueblos mágicos Que es diferente A los pueblos En los cuales Hay cierta magia Cierta fantasía Que por ejemplo Hasta no hace mucho Incluso estamos En esa época Atlisco En Puebla Es una comunidad Donde se hacen Las esferas De los arbolitos De navidad Por ejemplo San Miguel de Allende Infinidad de variedad De pueblos mágicos Que tienen para recorrer Gracias a esto De la facilidad De los transportes Que tiene el mexicano Y en el cual Creo que al mexicano Le cuesta mucho Quedarse quieto Por lo cual El extranjero Obvio a México Por eso Los extranjeros Suelen navegar a México Por la variedad Inmensa que hay De museos Ahí en que La ciudad de México Es la ciudad Número uno En el mundo Con más museos En el mundo Ya que Cada vez En cualquier lugar Que tú vayas Cualquier monumento En todo Alrededor En todo México En cualquier monumento Siempre vas a encontrar Un museo referente A ello Ya sea El monumento De la revolución Que tiene Su propio museo Bellas artes El museo De antropología El museo De las movidas En Guanajuato Te vas a encontrar Con una variedad Inmensa Que es la casa De Frida Kahlo La lóndiga La lóndiga De Granadita Siempre te vas a encontrar Con un museo Pero México no es únicamente Ciudad de México Museos hay en todos los estados Por ejemplo El Museo de Amparo En Puebla Museo Contemporáneo En Monterrey El Museo del Desierto En Coahuila Museo de Arte De Zapopan En Guadalajara Entre otros Muchísimos museos Por nombrarles Que como les digo México no es únicamente Ciudad de México ¿A ti te han hecho Odiar a México? ¿Te han hecho Odiar mucho a México Por el pachangueo? O fuera de broma Mejor dicho Me han hecho Amar muchísimo Más a México Por el tema De la alegría De la música Y para resumir Me han hecho Odiar a México Porque en el poco tiempo Que lo he conocido Y que lo sigo conociendo Me han hecho Amar a él Como más que a mi país Así que si Tú tienes Un motivo más Para odiar a México Que como les dijimos Este video Fue más en sentido Sarcástico No odiamos Y creo que Los extranjeros No odian a México Aunque siempre hay de todo Pero este video Fue más Para darles Muchísimas más razones Para amar a México Por la gran Inmensa variedad De país que es Pero si tú tienes Otra característica Por la cual decir Los extranjeros Odian a México Por favor Déjanos en los comentarios Para compartirlas Con todos nosotros Un mate mexicanizado Sigue creciendo Cada día Muchísimo más Y todo esto Se debe a ustedes Que son nuestros Integrantes De nuestra familia A los cuales Amamos y queremos Muchísimo Como Ratzana Ponce Que es nuestra nueva Suscriptora Aquí tienes a dos Miembros de tu familia Para cualquier cosa Que necesites Cuenta con nosotros Fran Agosti Javier Geminano Luis Martínez Alfredo Murillo María Arevalo César Valero Héctor In De Tenochtitlán Agustín I.T Víctor Alfaro Esmandés Nuestra gran amiga Elizabeth Jesús Miranda Y Armando Manuel Les mandamos Un gran apapacho A todos ustedes Donde nos estén viendo Y a todas las personas Que nos ven día a día Pero que si tú Estás viendo este video Y aún no formas parte De un mate mexicanizado Te invitamos a ser parte De esta pequeña Gran familia ¿Cómo tienes que hacer? Es muy fácil Primero tienes que dar un clic En el botón rojo De aquí abajo Y si suscribirse Suscribirte Luego dale un clic En la campanita Para activar las notificaciones Para saber Cuando estemos subiendo videos Como al igual No olvides que si te gustaría Que te mandamos Un saludo en el próximo video Comentarla en la partecita abajo Que para nosotros Es más que un honor Poderlo hacer Como al igual No olvides de regalarnos Un like Que es totalmente gratis Gracias en serio Infinitamente Por haber llegado Hasta esta parte del video Gracias a todos ustedes Por compartir nuestros videos Por compartir día a día Este hermoso Y pequeño Gran crecimiento Que día a día Lo hacemos Juntos con ustedes Así que sin más Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.